Bueno, estamos acá con Jabal Dragon, un jueguito de Titan, 1987, que lo jugaba en estas maquinitas de arcade, ya, como recreativas, como dirían en otro lado, en otros países, en España, parece. Bueno, estamos acá con Jabal Dragon, un jueguito donde hay que ir a rescatar una mina de Marion, de las manos de un villano, ¿cachai? Y pasar por toda esta ciudad, y enfrentarnos a esta pandilla de flight, y demás, eso. Así que vamos a echarle una fichita, varias, no sé si me la voy a terminar con una, no creo, no soy tan bueno para este juego, pero vamos acá a ver qué nos depara Jabal Dragon. Jabal Dragon, un auto, mira, combo, salto, patada, pero acá, uh, el coazo, con el patada, o sea, el combo, y salto, junto, puf, pego un coazo, y es súper efectivo, poca, vamos, uh, es como, es como el de Italia, así, poca, cachai, cabezazo, oh, con la melanca ahí, uh, cachai, cabezazo ahí, eh, vamos avanzando, entonces aquí sale una mano que nos dice que sigamos a la derecha, vamos, uh, uh, oh, 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 coazo, de repente le pego cabazo a los dos, güey, en el tiro, ah, toma, 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 güey, cuando gritan, mueren, uuua, cachai, mueren, ahí un cartel de, se busca, güey, ah, hay que avanzar igual un poco lento para que no salgan tantos manos, vamos con Jabal Dragon Arcade, jueguito arcade, de las maquinitas de videojuego, cuando se juega con fichitas, con fichitas, vamos, a ver, uh, una mina, ah, esta güera siempre me pega el cadenazo, güey, toma, güey, una mierda, se puede agarrar esa güey y usarlo, eh, pero, mira, la concha de su madre, güey, me puse varias vías acá, eh, uh, ah, pero bájate, mierda, güey, la buena es maraca, güey, cachai, lo que me quito la mierda, güey, puta, la mierda, muy maraca la güera, se pone lento, cachai, a pesar de que es un juego antiguo, se pone como lento cuando aparecen muchos monos en la pantalla, güey, mira, me pegaron ahí, cachai, me mataron, güey, con la mina que me, me pegó, güey, codazo al güey, al pelado ese, a este güey, a este, vamos jodazo jodazo este güey ahhh, me pilló mira, agarré el bat, no, güey toma, murió, puta la güey, uff, vamos avanzando lento para que aparezcan menos monos, porque de repente aparece mucho, güey, y caga, mira el gato ahí un gatito, ah, cachai, me tiró un, mira, tiene un puñal ahí igual lo puedo agarrar y tirárselo ah se lo puedo tirar a un mono, oye toma, güey, ya esto es como la parte final, eh, ah el boss cachai, dos codazos, o sea, un codazo por los dos uff, pero van a sacarle, güey mira, güey, me, 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 me pilló me pilló, ya, quien murió el otro, falta el negro cagó ya, pasamos el, el, el primer level, güey, ah, medio averiados para que acá vamos acá a ver que, que, que suceda en el mission 2 ya, un güey ahí, mira a ver, mira a ver, ven pa' acá, pa' que explote la güey, y caguí cagó, güey uy, el güey se sube de la reja, pues, güey cachai que con un puro mono se pone rabio el juego, güey uuuh mira el güey ah maraco y se le cae la dinamita al güey ¿qué hagas este? ya acá, ¿qué pasa aquí? ahí, un güey, de rosado, ahí la música, güey es como la música de la, de la de las películas de, de karate, güey, antiguas, de la ochentera mira, uh no, la agarré esa güey conche, toma me carga, esta güey, no, 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 de mucha ayuda, eh a ver ya no, la, la, y cómo, cómo soltaré ese, porque no me interesa mucho tenerlo, la verdad a pesar de que estoy matando a los güeyes ya, bueno la mamá, güey ya uh, a puro codazo la güey, eh a puro codazo vamos, double dragon ¿quién sale? la mina, güey mira me carga esa güeyona, güey me carga la güeyona porque oh, siempre me pega, güey me termina pegando, güey cagó wow, cómo suena, güey ya cagó, bien, güey primera vez que no me hace daño, la güeyona pa-ra-pa-re-pere-pere-pere pa, otro mira viene, viene pa' acá la güeyona a pegarme, güey uy mira, dice, güey, es como yo, güey, hace como, tiene como los golpes que tengo yo oh Ya, cómetelo Puro codazo esta wea, eh Ya, a los dos weanes Oh, me cago Puro codazo, wea, eh Es como, es como la manera, wean, de vencer a los monos rápido Más fácil, wean, no hay lo cuán duro Vamos, wean, estas jugas que hay en el suelo ni hay con agarrarlas No son, no son de mucha diosa, wean A ver Ya, pasamos al segundo Mission, 3, vamos a la misión Tres, a ver, en Double Dragon Jueguito de Arcade, a ver con quien nos enfrentamos acá Bajamos por un ascensor Mira este Codazo Codazo pa ti Es como la manera, wean Puro codazo, wean Puro codazo, wean Pal negro Mira con un bat Codazo pa los dos Oh, se sumó Cagó el, el wean, ahora viene el negro Cagó, ya, vamos A ver Puro codazo, a ver, combo Ya Creo que por primera vez le estoy pegando combo a los monos Uy Cagó, vamos Vamos avanzando aquí en Double Dragon A ver Puro codazo Te lo comiste De nuevo De nuevo, wean Uy Uy Vamos Cagó, vamos Agarró a este wean en tambor de gasolina No sé qué chucha es Puta, al tiro a la weana Porque en maraca esta weana En maraca, maraca, maraca Mira la weana A veces La weana igual me pega, wean Cagó al tiro A ver Vamos Combo, o sea Codazo De nuevo codazo La técnica Un poco aburrido Pero es la manera, wean De matar a los weans Bueno, estamos encontrando con una zona similar al principio Que salen esos cartelitos de Sebuca Acá nos vamos acercando al bosquicito Aquí lento Porque tiene que aparecer un mono, yo creo Ya Ahí está Muchos monos en pantalla Se dificulta Mira, wean Oh Me trató de agarrar Vamos, codazo De nuevo De nuevo Una vida Una vida Ya De nuevo acá A ver Aquí está el wean Baja del árbol Codazo De nuevo Otra vez Y cagó Vamos entonces ¿Qué más? Un hoyo Ojo Ojo con esa wea Porque Alejarme del hoyo, wean Porque me pueden Botar, wean Y no es la idea Porque pierde una vida Al tiro La música ahí La mano que nos dice que nos vayamos para el otro lado Oh, concha de su madre Concha de su madre, wean Oye, muere, wean Ya, me cagó Puta, que Oh, la mierda Bueno, acá viene un salto, wean Que era complicado En la época Uh, capaz que cae aquí, wean Jajaja ¿Viste? Oh Oh ¿Cómo era? Ahí, mira Perdí Alejarme de aquí, wean Uy Uy Oye, ojo Ocho Esa Perdí dos vidas, wean En Oh, la cagué Porque me Mucho mono Perdí Dos vidas, wean En el En el puente, wean Mira, me pueden tirar Tal hoyo ahí Ojo, ojo Oreja Llamo Oh No le pegué ni O no Ah Con los cuchillos Los weanes Uy 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 Ya Dos weanes Vamos con este, wean Mira Uy Casi al hoyo, wean Casi al hoyo Uy Me caí al hoyo Con chezo Madre Puta Yo sabía, wean Sabía, compadre Ah, no Dios mío De nuevo El negro es mierda, wean Uy, ya Uy Toma Toma, cagaste Uy, perdí Todas las vidas Voy a tener que continuar Ah, Dios mío Pero bueno Esto es para pasarlo bien No es para terminarlo Con una vida o algo así Si, en realidad Es nostalgia Diversión Que sale aquí, wean Acá, wean El mono Se repite este mono A lo largo del juego, wean Mucho Cachá que cuando le pego El wean este en el suelo Tiene como el hocico Parece, mira, wean Como con rush Y es sangre a la wean Toma, wean Y viene rápido el wean Mira Uy Piedra Mira Uh Toma, mierda Cagó Uy Los pelados Los pelones Uy 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 No puedo avanzar Wean Jajaja Los dos, wean Oh Toma Toma, wean Uy 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 Queda un puro wean Oh Me pego Cago Ay Dios mio Estamos llegando a la base de Neniga Mira este Este es el mismo wean que me Tiene como los mismos golpes que yo Es como un clon de mi mono Bueno, todo esto se llama Billy y Jimmy Depende de cualquiera uno que juegue Bueno, no sé como se llama el azul Pero es Billy y Jimmy Ah, cabezazo Ah, no Pero pégale La wean Pégale el El corazón Infernal Ya Uy Otro más, wean Mira, wean Y me pega de entradita ahí la pata Maraco Vamos Jajaja Duro Ahí cago A ver Uy Ah, el mono de la dinamita Acá me puedo caer Acá también Me puedo caer Ojo Uy, alejarse Cago Y acá Uy Pedra La agarra como si nada Wean Y la wea debe pesar más que la chucha Oh No le hice daño a ninguno Wean Uy Uy A ver Vengan, paga los weanes No le hice daño a nadie Wean Ah Toma wean Uy Ujujujujujujujuju Yo quiero pegarle este buen de verde Wean ¿Si este es el buen maraco? Cago Uy Hulk, que haces este buen Ven Venga pa'ca Huevo en verde huevo Ah dios mio los monos De esto Ya Llegamos al final A ver Double Dragon misión 4 Acá Peludo La Estas hueas que salen ¿Cómo era? Oh Mira Y me caga la huea Por ahí perdí Vamos rápido entonces acá huevo Esas puntas huevo yo no se como Como pasarlas bien Es como que fuera imposible Mira huevo Mira huevo Ya rápido Oh tampoco No estoy como invisible para que pueda No huevo No huevo la hueve maraca No huevo la hueve maraca Uh Mira Y más encima ahora me encuentro con monos hueven acá Complicar la parte Complicar la parte Anterior Esa hueva hueven es que me pinchan con unas puntas huevan Mira ese huevo cago por heal Oh Jajaja Otra hueva más pero De nuevo Cómo pasa esta hueve Cómo pasa esta hueve Y es doble porque hay otro hueven por allá Oh Uff Oh Estaba aquí Estaba que pasada hueven Ya sé se quedó ahí Uh Uh me pincho Urala hueá Que la de esta parte Porque Es como un maraca Ya le ponemos a este hueván de acá Porque me pone nervioso Toma hueá Ah no Si no quería agarrar esta hueván Ya ya Te lo comiste Y que lo pinche en este huevo huevo Ya cago Ahora como chuche a paso acá huevo Ahí 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 Ya huevo huevo Aquí Le ponemos a que Lle Ahí Acá hueván Mira Aparece alguien Acá hueván Puto negro El negro Uy Y dos Y dos negros ¡Dos niggas! ¡Oh, me tiraron para allá! Double Dragon acá Jueguito clásico, arcade Ahí reviviéndolo Ahora, viernes por la noche ¡Uh! ¿Para detenerse un rato, weón? Mira, me tiraron para allá La mierda, weón Ninguno se me amó el codazo, weón Los dos, a ver Estos, weón, van a morir juntos Le he pegado a los dos casi al mismo tiempo Ya, vamos Puta, ninguno Ya los dos, weón Ya, pues mueren Mierdas, 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 vamos ¡Uy! Uy, duro los negros, weón Murió uno Murió uno ¡Uy! Me pegó la mierda Muy mierda, weón ¡Uy! Me tiró para atrás Ya, cagó Chao Vamos acá La mano nos indica Nos encontramos con la mina Marion ¿Marion era? Entonces, ¿qué hay que rescatar a la mina? Igual está rica Yo me acuerdo que para esa época era como ¡Uy! Que está rica la mina Igual tenía buenas piernas Y se le dían los calzones, la weón Arranquemos acá Porque mucho Hay muy poco espacio El weón feo, ese weón Skyzone La música típica Bueno, esta música Me acuerdo que era como Del principio de Double Dragon 2 ¡Codazo, mamate el corazón! De repente se pone a pegar ese cabezazo, weón Y ahí es cuando los monos me pillan y me pillan, weón El coazo Toma, weón A dos, weón Oh, me tiró para atrás Ya, a ver Ah, chao, weón Mierda Mierda, mierda Cagó Falta el pelado este Mira, aparecieron estos weones, weón Ah Puta, este pelado, weón Puta, que tiene Que tiene pila el weón No muere, weón Ay, murió Pero ahora vienen estos weones de mierda Que me copian los movimientos, weón Igual son duros Tienen como harto aguante Uy Y tres weones Tres weones Uy, cuatro No, no El jefecillo El jefecillo De este igual hay que preocuparse Porque Cuando uno mata a este weón Los otros giles arrancan Son mamones Y el weón dispara también Oye, ganamos Mierda, weón Hay que pegarle a este weón Porque el Lo otro, weón Al final arrancan Vamos 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 Madre de mierda Uy, me... Oh Yo sé que el weón no me ha disparado Cagó alguien Cagó El fucking Y mira estos weones Mamones Mira Se abre la puerta Y arrancan 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 la mierda Bueno, ahí aparece la mina Riga, exquisita Mira las piernas, weón Las tetas, weón Riga Mira Se le ven los calzones Los corales Y el beso Ahí rescata la mina, weón Vivieron felices para siempre Bueno, hay todo el staff de Programadores Directores Etcétera, etcétera De este juego Double Dragon Que en su época fue súper Apetecido Ahí por todos los Los adolescentes Y los niños Cuando iban a estos jueguitos de video Todos jugaban a este Yo nunca jugué tanto La verdad que nunca jugué mucho Y la gracia era jugarlo de a dos Obviamente Se hacía más fácil también Así que este fue Double Dragon No lo terminé con una ficha solamente Pero bueno, no importa Technos Japan Bueno, presentado por Technos Japan Y también el de Taito The End Terminó este jueguito Double Dragon The Arcade Jueguito va a entenderse un rato Un día Vende la noche Así que este fue Double Dragon De 1987 Buenas noches ¿Qué te va a tener��os es? Future